Semana corta y muy movida en el Mundo Huracán, la primera ya en competencia desde que se inició la temporada 2024, lo que dejó la victoria sobre Banfield, los golazos o el golazo y el otro tanto, el doblete de Alarcón y esta previa de partido contra Talleres, que finalmente el primer compromiso de Globo en esta temporada no será en el Ducó, el primer partido de local será en cancha Argentinos Juniors. Cambios sobre la obra, último momento, el domingo, pasadito el mediodía, se confirmó la noticia que empezaba a ser un rumor fuerte el sábado. Hasta el jueves, completamente desestimado, de hecho lo había consultado porque ya empezaba a correrse la bola y por algunas imágenes que he contado acá, se veía el campo de juego bastante complejo, en un estado bastante crítico por el cortito tiempo que quedaba todavía para el inicio, al menos de los partidos locales, y también a partir de que Barracas mudaba a la localía a cancha de Lanús para el primer compromiso con Vélez, que no iba a tener el público visitante, como ahora sí buscará en Lanús otra vez, con la autorización de la provincia de Buenos Aires, ante River. Esa era la primera advertencia, que repito, lo que decían desde el club hasta el jueves era que de ninguna manera Huracán se iba del Ducó y que los tiempos daban justos, pero que alcanzaba el tiempo para que Huracán pudiera jugar este martes en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Obviamente, toda esta cuestión de dar marcha atrás, del volantazo entre la logística organizativa, con cada uno de los entes de seguridad, también de la liga, la televisación, fue parte de lo que se priorizó para resolver y lo único que quedaba era martes 5 de la tarde, porque no había escenario disponible en Capital Federal y porque Argentinos Juniors no puede albergar un partido de noche, de hecho, el bicho viene jugando por la tarde, justamente por las refacciones del sistema lumínico del estadio Diego Armando Maradona. Por supuesto que la falta de previsibilidad lo único que hace es complicar fundamentalmente al hincha y al socio, a la hincha y a la socia que no puede acompañar o que está viendo todavía incluso en estos momentos de qué manera puede resolver todo esto que tiene que ver con el cambio de última hora, con tan poco tiempo y también vi mucho reclamo a partir del registro, la inscripción en el CD Lab, que es la sede virtual que tiene Huracán. Bueno, ni cabelar para aquellos que tal vez aprovecharon o creyeron más práctico, pese a la dificultad de ser sobre la obra, el anuncio, ir al estadio Tomás Adolfo Ducó a retirar su QR, su entrada para tener la chance de estar acompañando, así todo, en este segundo compromiso del campeonato. Me dicen que el cupo disponible de aproximadamente 15.000 entradas está muy cerca de completarse, que es lo que se habilitó para este partido en particular, teniendo en cuenta la capacidad del estadio y el operativo que se debió adaptar sobre la hora o adecuar sobre la hora en este escenario, que no es el que le corresponde a Huracán, por supuesto. Creo que es algo que se podría haber evitado. Probablemente si salía todo bien y Huracán podía jugar en el Ducó, listo. Poco hubiéramos hablado de esto, hubiéramos sabido con qué estado del campo de juego nos íbamos a encontrar, que no iba a ser el ideal, que no iba a ser seguramente ni siquiera bueno, pero iba a zafar, ponele, pero en este caso me parece que el hincha queda muy de por medio ante esta improvisación, este cambio sobre la marcha. Independientemente de la explicación técnica que nos daba esta mañana en HDH, Juan Manuel Naboni, presidente de la subcomisión de estadio, integrante de la comisión directiva, nos decía de lo importante que es la obra, y no hay duda sobre esto, de hecho la inversión que ha hecho el club es significativa, y dicen que puede llegar a tener un cambio sustancial en un césped que siempre ha sido muy cuestionado y criticado, que después podemos dejar a un lado lo que fue la insólita o inédita sanción, porque fue el único club que alguna vez haya tenido que pagar una multa a Huracán, que haya tenido que soportar cierto escarnio público y mediático, a diferencia de otros clubes, otros escenarios y estadios, que también se habían mostrado en alguna oportunidad en un estado deplorable, como Huracán lo hizo allá por 2017, 2018, y terminó pagando multas, y bueno, todo lo que ya sabemos, que hasta fue casi que la excepción a esta situación. Pero Huracán también en el último tiempo, más allá de mejorarlo, yo creo que a partir del 2019 hubo una evolución, siempre un poquito más, progresiva, año a año, siempre algún partido lo mostraba con manchas. Bueno, entendemos, por lo que nos explicaba Nahoni, que a partir de esta obra va a haber una uniformidad de la bermuda, es decir, un solo tipo de pasto, y además se evita todo lo que eran algunos virus que había debajo del césped, por eso se levantó como 4 centímetros de tierra, y que, en palabras de Nahoni, para el próximo partido local contra Independiente, el jueves 8 de febrero, el campo de juego debería estar 9 puntos con 50, es decir, casi que perfecto. Así que, ojalá que así sea, ojalá que también los hinchas puedan estar este martes acompañando a las 5 de la tarde, arbitraje de Rapalini, adecuarse a estas circunstancias, ojalá que sea para mejor, independientemente de esto que ha sucedido, la controversia que se generó y demás, que se pueda acondicionar, y atender también la necesidad de los socios, porque es exclusivamente para socios, esto no lo había dicho, solamente socios podrán estar presenciando este partido en la paternal frente a talleres, ojalá que se los pueda socorrer a aquellos que no pudieron registrarse como corresponde, sé que había dificultades fundamentalmente para los socios vitalicios. Recuerdo o remarco algo que indica el comunicado y sugiero leerlo para aquellos que no lo hicieron y quieren estar en la cancha. Abonados, socios protectores y socios de Huracán Inclusivo ya tienen su QR, ya tienen su ingreso garantizado a lo que es la platea Claudio Borghe, que es la platea alta de la oficial, digamos, donde están las cabinas de transmisión. Lo que es la platea que está junto a la popular lateral, lo que es la platea que está junto a la popular lateral, ya está agotada. Esa platea ya está agotada que es para aquellos socios con débito automático que habitualmente van a la mira B. Así que quedan todavía disponibles algunas populares y algunas plateas del sector Borghe. Pero bueno, yendo a lo futbolístico y los invito, por supuesto, nuevamente lo digo, a repasar la entrevista que le realizábamos a Anaboni esta mañana. Yendo a lo futbolístico, hay dos muy buenas noticias y una mala con perspectivas de que el panorama mejore en el cortísimo plazo. Tobio está bien desde lo físico, más allá de algún dolor en la rodilla. Está bien. Entrenó a la par el domingo. Lo pudo hacer también este lunes por la tarde. Se lo exigió, se lo probó e integra el once que se prepara para recibir a talleres en cancha de Argentinos Juniors. Y Souto, que había estado diferenciado el fin de semana y que estaba todavía con alguna molestia este lunes, también fue exigido, respondió bien y va a ser de la partida porque no se lo quiere perder ninguno de los dos. Los dos quieren estar a disposición sabiendo que es una copa muy particular que ya de movida te marca un poco para que estás. Entonces, los dos harán lo posible para poder cerrar la partida y jugar como titulares y van a iniciar el partido. La mala que tiene perspectivas de mejoría en el cortísimo plazo es la ausencia nuevamente de Alan Soñora que se infiltró este domingo para ver si podía estar disponible en la última práctica antes de este partido. sigue con dolor, sigue con molestias y va a ser preservado nuevamente, queda fuera de los convocados. Van a evaluar a ver si puede estar este sábado en Mendoza cuando Huracán visita Independiente de Río Davia. Ese es el plazo que se pone también el jugador que quiere también estar a disposición rápidamente, mucho más, a partir de que no pudo sumar minutos este año ni siquiera a los amistosos. Y la otra novedad hablando de Soñora tiene que ver con Joel Soñora. Que yo contaba la semana pasada tuvo un diálogo con Saba que le comunicó que corría desde atrás que si tenía la chance de emigrar y buscar continuar en otro club podía tomarla o le sugería tener la mente abierta ante esa chance y que si no podía quedarse y pelearla pero le hizo saber que en este caso corría desde atrás. Joel Soñora ante la ausencia de Echeverría va a concentrar y yo creo que va a ir al banco de suplentes. Esto tiene que ver con que el chileno fue expulsado todavía no se sabe si le darán una o dos fechas este jueves se reúne el tribunal de disciplina así que habrá que esperar para ver si está a disposición en todo caso para viajar a Mendoza y también ser de la partida lo que va a ser el duelo contra la lepra de aquella provincia. Y me queda repasar el once. Claro, estaba diciendo que me queda por ahí dando vueltas en el tintero y era repasar el once que va a tener a Galíndez Souto, Tobio, Carrizo e Ibañez Alarcón junto a Toledo que va a estar debutando con la camiseta de Huracán como titular uno de los cinco refuerzos por las bandas mismo esquema por derecha Mazzanti por la izquierda Fertoli Roa y Puseto este es el once que se prepara para el primer compromiso de Huracán en el año en condición de local no en el palacio repito 17 horas en el estadio Diego Armando Maradona vamos a estar adelantando también como corresponde la transmisión el match day de Ablo Huracán que va a iniciar 15.30 y por supuesto los vamos a estar acompañando los vamos a estar esperando para que se puedan sumar después nos dirán si desde la oficina si volviendo a casa o cómo y si quieren ir adelantando y también leo en comentarios cómo ha sido la inscripción en el caso de los socios que ya se han podido registrar y han podido reservar su lugar repito ya agotada la platea del sector Gavilán de la calle Gavilán que es la que está continua a la popular lateral del estadio de Argentinos Juniors los leo